Que triste que los dos fallamos en nuestro amor Tú y yo fuimos responsables, ¿qué nos pasó? ¿Acaso se acabó el amor? ¿Acaso fue la incomprensión? Que llegamos tarde y ya no había solución Soñaba con tenerte siempre en mi cariño Y toda la naturaleza era para ti ¿Acaso se acabó el amor? ¿Acaso fue la incomprensión? Que llegamos tarde, fuimos cobardes Pero ahora no comprendo, dime por qué todavía te pienso Cuando hacíamos el amor los dos Se llenaban de placer nuestros cuerpos Y pienso en ti, aunque no sé de ti Ahora no comprendo, dime por qué todavía te pienso Cuando hacíamos el amor los dos Se llenaban de placer nuestros cuerpos Y pienso en ti, aunque no sé de ti Si en algo te he fallado, amor, no mentiré Siempre tu costumbre fue culpa, dime por qué ¿Acaso se acabó el amor? ¿Acaso fue la incomprensión? Que llegamos tarde, fuimos cobardes Pero ahora no comprendo, dime por qué todavía te pienso Cuando hacíamos el amor los dos Se llenaban de placer nuestros cuerpos Y pienso en ti, aunque no sé de ti Y los dos fallamos Tan solo contigo sentía, vivía Fallamos Sé bien que fallamos, pero ahora llegó nuestro momento Y los dos fallamos Y la resulta de tantos intentos fue que Vaya amor Tú y yo volvamos a darnos amor Tú, tu grupo ganas